Hola amigos, soy el gato Lucas y en el aporte de hoy os traigo un pack con mil wallpapers para que no digáis que no tenéis wallpapers. Os lo voy a enseñar en Lightroom para que veáis los wallpapers tan chulos, que trae el pack de piburris, estéticos, mirad este que bonito por ejemplo, flores, hasta mil ya digo, yo ya tengo 1610 wallpapers, aquí en la colección de Lightroom y no sé si tengo todos en la biblioteca, este que bonito, pues un pack de mil wallpapers, vamos a ver si hay alguno a destacar, son paisajes, flores, lo típico, pero siempre hay alguno que sobresale, a mi me gustan los abstractos, la verdad, aunque un paisaje se agradece siempre, pero uno abstracto de colorines, luego están los eróticos, como este, que este siempre viene bien tenerlo, de estos vienen un montón, ya lo advierto, por si os gusta o no os gusta, a mi por tenerlos en la colección no me molestan, desde luego, porque en un momento dado, pues ver esta, este paisaje, pues está muy bien, pero este por ejemplo, está bonito, para tenerlo de fondo de escritorio, esta carretera, o que deciros, uno un poco más surrealista, este también está chulo, una vía del tren así, que se ve que se va a lo lejos del metro, son artísticos y son originales, bueno, pues el aporte, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo, tiene varias fuentes, Uploaded, Frexare y RapidGator, el que más rabio os dé, son dos packs, yo me lo he bajado por Uploaded, no tarda nada, y son dos packs, pues hasta aquí este vídeo amigos, vamos, ¿no? ¿sí? ¡ cierto!